Yo no lo había leído, ¿ah? Esta polémica que había con Jumbo sobre este libro que se está vendiendo, ¿lo viste o no? Sí, pero claro, de Jun García, amiga mía, Jun García en algún momento fue panelista de Agenda de Género. Oye, pero la controversia es que Pinochet se tomó el poder, pero ¿cuál es la controversia de eso? Claro, eso ya... O sea, es más, yo te diría que incluso trabajadores de la dictadura, eso no lo ponen en duda, solo que... O sea, Joaquín Lavín ya le dice... Minimilizan el por qué se lo tomó, justifican el por qué se lo tomó, pero que se lo tomó por la fuerza, se lo tomó por la fuerza, ¿quién podría negar aquello? Conversemos, estamos hablando de la saga de libros de la escritora Jun García y de José Fina Rao, escritora y dibujante, ¿no es cierto? La cotineja. Y es una saga de libros que las niñas y niños leen harto, porque es un personaje que es Lulú, y Lulú quiere ser presidenta, Lulú se fue de paseo de curso, son distintos libros que han salido. Lulú dice basta, por ejemplo, que lo que hacen es explicar, o sea, Lulú vive aventuras, y en un momento se pilla con que a un niño le hacen bullying y ella reconoce que ella también había hecho cosas o que no sé qué, entonces Lulú dice basta. Lulú es un gran personaje, va a ser presidenta, y de hecho quiere ser presidenta, hay un libro que habla de eso, Lulú en vacaciones, se refiere a los temas como de autoestima, a fijarse cómo las mujeres adultas se comportan, es bien interesante el libro. Y sacó las lecciones maravimágicas de Lulú para involucrar a niños y niñas en los temas de constitución, de ciudadanía y democracia. Mira qué interesante. Muy interesante. Y ahí es cuando, claro, en un, en uno de los párrafos, en uno de los textos, claro, se cuenta lo que pasó en el año 73, y se menciona que el Salvador Allende. Lo tengo acá, te lo leo. Ah, ya, leo, leo. Dice, en el año 1973, el jefe de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet, encabezó el golpe militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende, presidente elegido democráticamente. Hasta ahí no hay nada falso. Pinochet se tomó el poder por la fuerza y promovió diversos cambios que beneficiaron a un grupo de personas y afectaron a miles de chilenos, aseguran en el libro. Claro. Y ahora el trending topic es... Me encanta. Es Jadiel, tío, en todo caso, ¿ah? El de anoche, me encanta. Ahora es Jumbo, te da Marx. No, Jumbo, te da Marx, pero anoche eras otro que... te doy tres minutos, no sé si lo viste, porque apareció un patriota enojado, po. Así se define él a sí mismo. Qué mala manera como de... qué mala... yo encuentro que hay un mal marketing de la palabra patriota y que los mismos autodenominados patriotas le han hecho a esa palabra. Pero había uno muy enojado que le dio un ultimátum al Jumbo. Esto es un ultimátum. Te doy tres días para sacar el libro del Jumbo. Sí, entonces ayer en la noche, el trending topic, por favor, búscalo. Esto es un ultimátum y es muy chistoso porque la gente da ultimátum por un montón de cosas. A mí me encanta. Y aquí hablaron, y volvemos a hablar de... llamar ya el chiste de las comunicaciones. Ayer Gabriel León explicaba que esto se llama el efecto Streisand, que es que al final Jumbo, el libro y Lulú y la Jun se hacen famosos y trending topic porque alguien hace una denuncia y la ciudadanía no comparte esa denuncia. Y el efecto Streisand nace de una vez que Barbra Streisand quiso como funar a alguien, denunciarlo, demandar a alguien por el uso. Está en Wikipedia, usted lo busca y lo encuentra, porque yo pregunté por qué se llama Streisand. Y ahí me contestan, pues efectivamente Barbra Streisand, la cantante, en algún momento hizo una denuncia, un fotógrafo X, y toda la gente llamó a apoyar al fotógrafo y se convirtió en trending topic el fotógrafo. Así es que por eso se llama efecto Streisand. Está bien divertido, por otro lado, José Antonio Kast, por ejemplo, le pedía al Jumbo que dejara de publicar libros como este, como si el Jumbo publicara libros. Claro, él lo vende nomás. Claro, sí. Sí, bueno. O sea, vende alcohol también en este supermercado, o sea... Sí, claro, sí. Muchas veces es igual de peligroso. Yo llamo a la gente a que compre, Lulú, porque es súper interesante el libro y la manera en la que se relaciona con las temáticas que a veces conversamos entre adultos.